Saludos mi gente, Dios bendiga al pueblo dominicano, Dios bendiga a cada ciudadano, a cada persona. Ay, yo tengo que mandar unos saluditos aquí, porque la gente está muy guapito conmigo con esto de los saludos. Quiero saludar con mucho cariño, aquí está, me dijo Dion Berge, no me saluda, no te voy a seguir. Pues yo te voy a saludar para que me siga. Saludos para Rafael Arias, seguro para Joaquín Gómez. Saludos especiales para Robin Núñez Reyes. Vamos a saludar a Luis Miguel de Jesús, no al de la Margue. Vamos a saludar a Tony Peña, que sigue estos trabucazos. Saludos especiales para la primera dama de la República, que le gustan estos trabucazos. ¡Wow! Vamos a saludar a la Fundación Asmar. Asmar, mi cariño, por ese estudio tan hermoso en Miami que está realizando. Saludos para Sergio Vargas, que ve esto. ¡Wow! Saludos para La Jara. Ahora La Jara tiene unos mercados vendiendo comida barata. Un saludo para él con mucho cariño. Saludos para Alonso Mario. Saludos para Ana Graviel Peguero Padilla. Saludos para la sensación de la numerología. Pues si tú eres la sensación, dame un maldito número. ¡Dame un palé! ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el negocio? A mí háblame de Cristian Casablanca. Y de la sensación de los números. Bueno, gracias. Hay que seguir buscando la sensación de la numerología. Señores, miren, se ha iniciado un proceso de alianza fuera de época. La Junta Central y Electoral han dicho que después de, en el 23, es que puede hablarse de alianza. Pero ya han iniciado los partidos y se han, ya están en acuerdos previos. Zorrilla pasa a apoyar a Luis Abinader. ¡Dale ahí, dale ahí como dice Mamola! En vida fue tan bueno Mamola, de verdad, que cuando lo despedimos en el cementerio de Santiago, lloré como un niño. ¡Dale ahí como dice Mamola! Yo lo que, no se sienta mal porque Zorrilla tiene un partido. Entonces hay perremeditas que están disgustados porque van a nombrar a Zorrilla. Pero los ciudadanos, los amigos de ese partido, tienen derecho a comer. Marisa López, que es una gran dama. Leonel la hizo rica. Rica la hizo Leonel Fernández. Pero ya eso se olvidó. El gallo, la gallina y el caballo, el pío, que mi baile es muy sencillo, también se va con Luis Abinader. Eso no es problema. Todo el que quiera estar en una organización o aliado puede estarlo. Lo que pasa es que hay que guardar la forma. Independientemente que cada partido tiene que subsistir, hay una base del PRM desempleada. Cuando a esa base tú le digas que nombrate a Zorrilla, o nombrate al gallo, o nombrate a Marisa López, o nombrate a cualquier... ¿Qué tú crees que puede sentir la base del PRM? La misma traición que le hicieron a Danilo y a Leonel, se la harán a usted. Repito, yo respeto cada persona que quiera aliarse, quiera estar al lado del presidente de la república. Porque recuerden ustedes que dice Hipólito, que a los cinco días fue a Zorrilla y le dijo, yo me voy con Leonel Fernández. Zorrilla, mi amigo, y todo lo que le haga yo lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque no hay un acto del doctor Peña Gómez que él realice que yo esté. Pero señores, ¿ustedes creen que pueden exigir una cartera cuando hay PRMistas que están en las calles hablando con los pósteres de Luis, tirándoselo a los carros por adelante? Leonel Fernández conoce a ese grupo de personas. Danilo conoce a ese grupo de personas. Porque yo puedo decir, espérate, es que cada persona de esas tuvo una institución y hay problemas, y hay problemas que pueda que vayan a la cárcel. Y yo voy a comprar impunidad para que a mí no me juzguen. Yo puedo pensarlo. Un análisis profundo no es que sea la realidad. Porque ellos pagan agua. No deberían darle un peso a los partidos. Por esa mayoría yo lo veo todo en un cabaret ahí abajo bebiendo en los cuantos del pueblo. Todito lo veo. La mayoría. Pero miren, ¿tú crees que es posible que cuando hay ciudadanos... Pero hay uno de esos que yo mencioné, que no voy a decir, que me dijo a mí que él cree que va para el cargo de Holandito. Señores, que la gente no quiere respetar. Y esto hay que decirlo con el mayor grado de responsabilidad. No hay momento de acuerdo. A mí me da que Peñaguaba y esos partidos le tiran una a Luis, patumbar a Luis, y después hice con el doctor Leonel Fernando. Yo no estoy en contra de las alianzas. Yo no soy político. Yo pertenezco al PRD. Pero yo no... Apiro a cargo político. Yo no quedo político. Yo no quedo nada. Yo me he quedado trabajando donde tengo que trabajar. Pero yo creo, señores, que hay que decir con responsabilidad. Que eso que están haciendo esos seis partidos como que se ve feo. Antolín. Señor, ustedes comieron, salieron ricos de los gobiernos del PLD. Y hoy, Leonel y Danilo son malos. Y el bueno es Luis. Señores, miren la forma. Hay que medir la forma. Yo no estoy en contra de que ustedes estén aliados a cualquiera. A mí eso no me interesa. Yo los únicos aportes que quiero del gobierno es que me ayuden con esos jóvenes. Pero yo no estoy detrás de nada. Pero, señores, ustedes creen que es la forma de estar diciéndole a los dirigentes de su partido que van para el gobierno. Eso es echarle un cubo de vaina al gobierno. Señor, señores, señores, piensen y analicen lo que están haciendo hoy. Hoy, un, ven acá, no decían que muchísimas de esas instituciones, de esas seis organizaciones, había problema y que podrían ser sometidos a la justicia. Luis, no se habla de la corrupción del gobierno del doctor Leonel Fernández, porque fue aliado. Señores, no crean, no crean que el hecho de ustedes pasar a apoyar, que se ve muy feo lo que hicieron. Es una simple conversación, dicen, pero enseñaron los panties. Marisa, Leonel te hizo rica. A ti y parte de los tuyos, porque los contratos con estos de los máquinas para hospitales y cosas, cosas médicas que vendían, le fue muy bien. Hay que tener tu pe. Por eso la madre de Pablo Escobar le decía, ¡Pablito, Pablito, los políticos son más bandidos que tú! Me da mucha pena cuando veo que esta acción partidaria podría enlutar el proceso político del país. Por eso es que ustedes tienen que pagar el voto, porque ustedes se venden al mejor postor. Y como ustedes negocian para sobrevivir, entonces cuando están pagando los 500 pesos, encuentran que los pobres lo están jodiendo mucho. Qué pena, qué pena. Por otra parte, mientras estuve en el velorio de Holandito, llegó Rolfi. Y ese hombre, lo llamaron unos compañeros, y le dio una cortada de ojo, y dice uno, ¿crees que es para pedirle, Rolfi? Renuncia de ese cargo que te ha quedado grande. Coño, tu papá Domingo Roja, tu abuelo, que yo era limpiabota de él, era limpiabota tuyo. Limpiaba los zapatos en la Gaspar Polanco de ustedes, en su casa materna. Pero yo no sabía que ese carguito te cambiara, porque tú ni personalidad tienes para tener ese cargo. Señores, ¿qué es lo que se creen algunos que le dan un nombramiento y se creen que son la mamá de Tarzán? Y al final son Chita la mona. Yo tuve que bocearle dentro de la funeraria, hermano, pero escuche a esa gente. Coño, ese bandido sí, altanero. Eso es ese bandido cuando un pobre llama con problema a un funcionario, y sigue, y lo mira mal, y lo empuja. El presidente tiene que quitar esa vaina de ese cargo. ¿Por qué yo tengo que decir las cosas como son? Pues yo estaba ahí, y yo fui a mi hermano, pero ustedes lo están llamando a la gente. Ponga atención, hazte rico, que tú o vas para tu casa o vas para la cárcel.